Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es Kpop Frito. Yo soy Clary y como todos los fines de semana te voy a estar acompañando en un nuevo resumen con las noticias más destacadas del Kpop. Acordate que si ingresas a www.aidesantafé.com.ar vas a poder leer todas estas notas completas y muchas más. Y también nos podés ayudar suscribiéndote, dándole me gusta y comentando este video para que podamos seguir creando este tipo de contenido. Comenzamos la semana con la noticia de que Momoland lanzó una nueva canción, regresó con Yummy Yummy Love, pero con una colaboración un poco impensada. Sé que el grupo femenino de Kpop colaboró con la artista latinoamericana Nati Natalya y la rompieron. El clip que fue compartido en YouTube llevó a las 20 millones de reproducciones en tan solo unos días y la colaboración llamó realmente la atención de todos los medios de comunicación. Quienes se reunieron por los chicos de Winner luego de casi dos años, ya que Huni y Shinu regresaron del servicio militar obligatorio y se reencontraron con Mino y con Yu. Los cuatro integrantes de Winner hicieron una transmisión en vivo a través de la plataforma Be Live y ahí hablaron de todos los proyectos que tienen en mente. Además comentaron sus deseos de regresar con nueva música y de reencontrarse con sus fanáticos lo antes posible. El 19 de enero se confirmó que Sen, integrante de EXO, fue su papá por segunda vez. Así lo anunció a través de un informe el medio sur coreano EXPORT NEW y luego lo confirmó su agencia SM Entertainment. Y quienes la rompen por supuesto es BTS que siempre se hace presente en estos resumenes semanales y en este caso a tan solo dos días de lanzar su cómic los chicos consiguieron más de 15 millones de visualizaciones en la plataforma Webtoon de Naver. Moonviul de Mamamoo regresó con un nuevo mini álbum y compartió con Mumu sus fans la canción principal y el video de Lunatic. Y por supuesto como era de esperar la canción y el álbum se posicionaron en el número 1 de las listas más importantes de ITEM. Y para ir finalizando este resumen tenemos que hablar de SUPRO JUNIOR que nos dejó varias noticias esta semana. En primer lugar los chicos de FM Entertainment lanzaron la remasterización del videoclip de You y la canción lanzada originalmente en 2006. Esta remasterización es un proyecto de la agencia de entretenimiento de YouTube para reimaginar el K-Pop y contribuir al crecimiento de la industria musical coreana. Así que ahora él va a poder disfrutar de You en mejor calidad de imagen y de sonido. Y además el 20 de enero Label-HJ, la agencia de SUPRO JUNIOR confirmó que UNHIOK dio positivo de COVID luego de realizarse, un testeo rápido y luego un PCR. Según indicó la agencia en un comunicado oficial el integrante de SUPRO JUNIOR tiene las tres dosis de la vacuna por lo que los síntomas son bastante leves. Además comentaron que en los últimos días UNHIOK no estuvo en contacto estrecho con sus compañeros de grupo sin embargo están siendo analizados. Y hasta aquí el resumen de esta semana espero que te hayan gustado las noticias no te olvides de suscribirte de darle like al video y de comentar que te parecieron estas noticias además acordate que si ingresas a www.airedesantafe.com.ar vas a poder leer las notas completas de esta semana y todas las anteriores y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok nos encontrás como KpopRita Nosotros nos vemos en otro video Bye Bye